¡Suscríbete al canal! En el mundo hay 5 mil sustancias para perder peso, dos de los ingredientes que tiene son jengibre y amalaki. Esta última es tan importante que en la India se le celebra un día en su honor. Todo el proceso de esta medicina es un proceso que se hace en un ambiente totalmente natural, tierras vírgenes, sin pesticidas, sin ningún elemento ajeno que no sea compatible con el ser humano. Artistas como Demi Moore, Oprah y decenas de deportistas de alto rendimiento en los Estados Unidos usan la mezcla de estas hierbas, raíces y frutos para ganar energía. Según los expertos, esta sustancia es desinflamatoria, desintoxicante y antioxidante. Además controla el colesterol, los triglicéridos, contiene vitamina C, calcio, complejo B, potasio, fibra y otros nutrientes. Hoy por hoy se ha unido la tradición, la sabiduría de 5 mil años y la tecnología y muchos, sobre todo en los Estados Unidos, el precursor, el doctor Deepak Chopra, ha hecho formulaciones donde lo que se hace es potencializar sus efectos curativos y de restablecer el equilibrio del cuerpo. Y entonces en un mismo producto se combinan varias hierbas con diferentes finalidades y se han escogido acá las hierbas más potentes. Este producto yo lo conocí en los Estados Unidos, es un producto que lo conseguí o lo estuve indagando por internet y lo probé. Cuando lo probé, pues bajé 5 kilos en 22 días y lo que me encantó es que es un producto natural, sin químicos, preservantes ni nada que vaya a hacerle a uno daño a la salud. Este jugo que está en proceso de inscripción en Costa Rica no contiene químicos ni preservantes. En el momento que se abre una botella hay que refrigerarlo. ¿Quién diría que las hierbas más usadas en la India y China se convierten en esto? Gracias por ver el video.